Este es el guapo Romeo, quien junto a su familia y amigos está dándose un tremendo festín de acción de gracias. Sí, aquí en The Gentle Barn o El Establo Gentil, en Santa Clarita, California, los pavos, pollos, cerdos, vacas, cabras y demás no son parte de la cena, sino parte de la celebración. Ellie, cuéntame cómo empieza todo esto del Establo Gentil, ¿cómo se te ocurre? Ellie Lacks, fundadora de The Gentle Barn, nos cuenta que cuando era niña tuvo que lidiar con muchos problemas y que se sentía muy sola. Los animales fueron siempre los que me salvaron, los que me ayudaron a sanar y los que fueron mis amigos, nos dice. El propósito de este santuario de animales rescatados va mucho más allá de salvarlos del matadero o los abusos. Aquí también se salvan vidas humanas. Cada animal en The Gentle Barn ha sufrido experiencias traumáticas y por eso trabajamos con gente que ha pasado por traumas, nos explica Ellie. Ya sea niños en foster care, adolescentes que están tratando de salirse de las pandillas o recuperándose del abuso de drogas, mujeres víctimas de abuso doméstico, veteranos del ejército y hasta ancianos de hogares geriátricos. Y una de las terapias más grandes tomó lugar hace tan solo una semana cuando más de 100 estudiantes de la escuela Sogers llegaron hasta aquí para tratar de superar la traumática experiencia de la balacera en su escuela. Bueno, sientes esa conexión o cuando vienen ellos a ti y tú no sos la que los sigues a ellos, pero ellos vienen a ti y te dejan que los acaricies, que les dejan amor. ¿Cómo te ha cambiado la perspectiva al trabajar acá? Porque los latinos comen mucha carne y tu familia seguro come mucha carne. Ah, sí, claro. Entonces, ¿cómo ha cambiado eso? Bueno, eso ha cambiado porque, bueno, como dijo, mi familia come bastante puerco, vaca, todo eso, pero desde que ha venido aquí yo me ha notado, bueno, ¿por qué voy a comer un tunquito, un puerco, una vaca? No me voy a comer a mi perro. April, acabas de comparar a una vaca con un perro. Hay mucha gente que te va a decir que estás loca. No, sí, claro, eso lo entiendo. ¿Por qué los comparas? Bueno, los comparo porque te siguen, quieren que le des esa atención, ese cariño, ese amor. Son como unos niños porque te siguen y quieren jugar contigo. Bueno, más que querer jugar conmigo, estos dos querían jugar con mi camarógrafo o más bien salir en cámara. Aquí ellos, como todos los demás animalitos, están a salvo y los esperan para la cena de Acción de Gracias sin crueldad.